Alonso de Perú, Alonso de Perú, que les cuento además que vamos, junto con Alonso vamos a tener un festival en Perú este año de pura música de medicina, el 27 y 28 de julio, si les interesa vamos a estar poniendo más informaciones por el internet, por el Facebook, seguro. Porque mi cuerpo es la tierra, mi agua viene con sangre, porque mi espíritu es fuego, y mi palabra es el aire. Porque mi cuerpo es la tierra, mi agua viene con sangre. Porque mi espíritu es fuego, y mi palabra es el aire. Con mi abierto yo duro, con mi trabajo yo rezo, a mis abuelos testigo, la memoria de mi compromiso. Con mi abierto yo duro, con mi trabajo yo rezo, veo en el pueblo el futuro, la memoria regresa a mi pueblo. Con mi abierto yo duro, con mi abierto yo duro, con mi trabajo yo rezo, a mis abuelos testigo, la memoria de mi compromiso. Con mi abierto yo duro, con mi abierto yo duro, con mi abierto yo rezo, veo en el pueblo el futuro, la memoria regresa a mi pueblo. Porque mi cuerpo es la tierra, porque mi cuerpo es el cielo, porque mi espíritu es fuego, y mi palabra es el aire. porque mi cuerpo es la tierra mi agua viene con sangre porque mi espíritu es fuego y mi palabra es el aire con mi aliento yo duro con mi tabaco yo rezo a mis abuelos te escribo la memoria de mi compromiso con mi aliento yo duro con mi tabaco yo rezo veo en el fuego el futuro la memoria regresa a mi pueblo con mi aliento yo duro con mi aliento yo duro con mi tabaco yo rezo con mi aliento yo duro con mi tabaco yo rezo con mi aliento yo duro con mi tabaco yo rezo veo en el fuego el futuro la memoria regresa a mi pueblo porque mi cuerpo es la tierra mi agua viene con sangre mi agua viene con sangre porque mi espíritu es fuego porque mi espíritu es fuego y mi palabra es el aire y mi palabra es el aire que mi tiempo es la tierra con mi abuelo yo rezo con mi abuelo con mi abuelo con mi abuelo con mi abuelo Gracias.